Si tal vez pudieras comprender que no sé cómo expresarme bien Si tal vez detalle a detalle podrías conquistarme sería tuya Te quiero tanto, 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 cada día un poco más Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 para mí no hay nada igual Mi pequeña traviesa, mi pequeña traviesa Te quiero tanto, 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 amor Ya no puedo Mi pequeña traviesa Pequeña Ya no puedo Mi pequeña traviesa Pequeña Mací ya no puedo Si me quiere tanto Pequeña Mací ya no puedo Gracias por ver el video.